¡Aleluya! Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Toquen con triunfo guitarra y bandera, este es el día que hizo el Señor Toquen el piano con gozo triunfal, este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré ¡Aleluya! Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré ¡Alaben la gran bondad de Dios! ¡Alaben la gran bondad de Dios! Este es el día que hizo el Señor, exalten el gran poder de Dios Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Aplaudan, canten y dancen al Señor Aplaudan, canten, dancen al Señor, este es el día que hizo el Señor Ancianos, adultos, jóvenes y niños, este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré ¡Alaben la gran bondad de Dios! ¡Alaben la gran bondad de Dios! Este es el día que hizo el Señor, exalten el gran poder de Dios Este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Aplaudan, canten, dancen al Señor, este es el día que hizo el Señor Ancianos, adultos, jóvenes y niños, este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré Aleluya Aleluya, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y danzaremos delante de Él Aleluya, este es el día de acción de gracias, glorificado sea el Señor Aleluya, digno es Él, este es el día precioso ¡Gracias!